La ciudad, por definición, es un espacio en movimiento, en transformación permanente. Nunca la ciudad se puede entender como una fotografía estática de una construcción física en un territorio. Es un espacio de encuentro, de desencuentro, de conflicto y de convivencia, una mezcla dinámica y contradictoria. Es, sobre todo, también un espacio de concentración de poder, de poder político, de poder económico, de poder cultural. El derecho a la ciudad, ante todo, es una bandera política de comunidades que quieren ir construyendo ciudades a partir de la democracia, ciudades a partir del respeto y el plen ejercicio de la ciudadanía, ciudades que sean democráticas en su forma de gobernanza, ciudades que reflexionen y redefinan la función social del suelo, la función social de la propiedad y la función social de la ciudad. Los derechos económicos, sociales y culturales no están en los programas de la transición democrática y ahora es el momento de retomarlo. Abordan muchos temas que ya están en el debate político como la educación, la seguridad social, con todo el tema de la AFP. Sin embargo, los derechos económicos, sociales y culturales desde los territorios, desde lo que es la construcción de cada barrio de la ciudad, está todavía ausente. Las políticas públicas relacionadas a los territorios no visibilizan este derecho que es el más específico, el derecho a la vivienda, pero también el derecho al agua, el derecho al aire o los derechos al hábitat. Vamos avanzando y que voy a tomar un ejemplo bien concreto y es que ahora en el 2017, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo está apoyando dos planes pilotos de cooperativas cerradas de vivienda. Y esto lo interpreto como una luz al final de un túnel muy largo. O sea, por fin en Chile pareciera que vamos a poder repensar experiencias de construcción del hábitat desde la propiedad colectiva, desde la ayuda mutua. Es un concepto de cohabitación que exige muchísimo esfuerzo, muchísima disciplina y que no podemos pretender hacer políticas habitacionales solo en función del cooperativismo. Es indispensable empoderar estas acciones y estas alternativas, pero a la vez hay que ir creando otras propuestas.